Tras dos suspensiones por intensas precipitaciones, el circuito Canepele de la ciudad de Leandro en Alem será escenario este domingo, y si el tiempo lo permite, de la segunda fecha del Campeonato de Motocross del Nordeste. Luego de cinco años, Alem volverá a vibrar con el rugir de los motores de las motos y los cuatriciclos. El grupo Trilleros está al frente de la organización del evento y con la colaboración del municipio se encuentran trabajando hace más de un mes en el previo, por lo que la fecha promete ser una fiesta. Vamos por el tercer intento, creo que esta vez sí se va a dar. Ahora nos va a permitir un poco el tiempo terminar con lo que no se pudo por las lluvias, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, con todas las pilas puestas para este fin de semana, con muchos debut de muchos pilotos de la zona y que se van a estar sumando más a los que ya estuvieron en la primera fecha, ¿no? Teniendo en cuenta que Alem es una zona muy fierrera, ¿no es cierto?, donde hay muchas motos y los cuatriciclos también, que se van a estar sumando porque ya tuvimos contacto previo, ¿no es cierto?, a las suspensiones. Así que bueno, yo creo que con la calidad de piloto que tenemos, el circuito que va a estar en muy buenas condiciones, el público va a poder vivir muy lindas competencias hasta el fin de semana.